¿Qué es el ánima canto de la Jornada Mundial de la Juventud? Yo cuando hago el ánima canto de la Jornada Mundial de la Juventud, es algo realmente que se siente muy profundo. Lo del ánima canto, a mí lo que más me encanta es la letra. Mediante los movimientos y el canto, tan solo que tú le prestes todos los sentidos a Dios, es como ya le estarías dando toda tu vida. En cada movimiento que hacemos en este himno, mucho, mucho resaltamos al Cristo, cuando hacemos el Cristo, el Corcovado, etc. Entonces son muchos movimientos que te dicen que es a Cristo al que tenemos que llegar, nos envía hacia la gente, hacia las personas. Y es Él quien nos ama, quien nos quiere. Una vez que cantas y sientes que esa letra te encanta y dices, esto yo realmente siento por Dios, y así de por sí te nacen los movimientos. Es una manera distinta de poder comunicarse y rezarle al Señor, y es sobre todo más juvenil, más alegre, que lo haces de todo corazón, cantando con mucha alegría, bailando. Para mí el Anima Canto es una forma de lavar a Dios, es una forma de comunicarme con Él, a través del canto y de los movimientos, es decirle con mis propias palabras que lo quiero mucho, incluso transmitirle varias cosas que tal vez en una simple oración no lo puedo hacer. El Anima Canto, como dicen los nombres, anima, que viene del alma, y es esta alma que tiene que salir espontáneamente y está alegre. Lo primero que les digo es siempre que es una forma de orar con Él. Y lo primero que ellos tienen que sentir y hacer es cantar. Y los movimientos vienen por añadiduras. Si tú realmente sientes dentro tuyo, en el corazón, el Anima Canto, como una forma de oración y de lavar a Él, los movimientos van a venir con tanta sencillez y con tanto amor que lo vas a poder hacer muy bien cantar y bailar. Y si es algo que realmente lo sientes, lo vas a poder hacer muy bien. Se canta. Sobre todo se tiene que cantar porque es una manera de rezarle. Y si no cantas, pues no le dices nada. Desde el fondo de tu corazón. Es dar vida a los demás, transmitirle esa alegría, ese sentir joven tal vez que tú sientes con otro. Estoy como que hablara con alguien y le estuviera explicando algo a alguien y en cierta forma le estuviera diciendo algo a Dios. Que sea un momento de oración con el Señor. Que sea algo comunicativo con Él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!